Personas que tienen una discapacidad piden a las autoridades que se respete su derecho al trabajo, ya que aseguran son discriminados por su condición, razón por la que tienen que buscar una forma de sustento y para ello se autoemplean. En entrevista el presidente de la Asociación Discapacitados Unidos para la Integración Social en Oaxaca, Godofredo Solís, aseguró que hay muchos integrantes de esta asociación que no cuentan con un apoyo federal o estatal que les permita solventar sus gastos. Nosotros lo que necesitamos es que el gobierno invierta, no que no invierta millones, lo que invierte en nosotros es que nos deje trabajar libremente y que se nos autoricen los permisos correspondientes. Estamos dispuestos a pagar un impuesto porque todo trabajo, todo cuesta. Ahorita el apoyo de bienestar, desde el año pasado nomás nos dieron 4 mil pesos, quedaron 2 mil pesos pendientes. De este año no hemos recibido nada del apoyo de bienestar. Queremos, tenemos los mismos derechos que todos, somos personas con una discapacidad pero tenemos las mismas garantías, las garantías son iguales. Por su parte el secretario de esta asociación, Carlos Braulio González García, pidió que se les permita laborar en las calles, ya que para ellos vender artesanías o realizar actividades culturales, como cantar, significa una forma de ganarse la vida. Legalmente, con permisos respectivos. Miren, nosotros que estamos organizados, que tenemos documentos legales y que queremos actuar conforme a derecho y con respeto a la ciudadanía, al gobierno, para poder trabajar juntos, nos están negando muchas cosas. Se nos ha comentado que iban a limpiar la ciudad y el centro histórico. Yo he mencionado, bueno, pues que limpien también Flores Magón, porque a veces hay personas con discapacidad y no pueden pasar ni en las banquetas y están fijos, que limpien el zócalo, que limpien todo eso, pero lamentablemente hay mucha persona que viene a vender chicles, dulces y todo y ellos sí pueden transitar y digamos que están completos. Y en nuestra asociación hay muchas personas que tienen muchas discapacidades, pero aún así se reintegran a la sociedad pidiendo un derecho. Maximiliano Cruz Pérez aseveró que él no cuenta con el apoyo económico de su familia, por lo cual la música ha sido su principal sustento. Voy a ser sincero que tengo familia, pero no tengo apoyo de ellos, no tengo apoyo de ellos por eso y gracias a la gente que pasa acá a la banqueta me ayuda con una moneda y así voy saliendo adelante día con día. Yo le pido que nos echen la mano a nosotros como músicos y como vendedores, que estamos día con día, estamos saliendo, estamos luchando para progresarnos, la verdad más que nada para progresarnos. Y yo la verdad me gusta aquí estar aquí, que nosotros estamos luchando siendo así, somos personas con discapacidad, que no vemos, hay unos compañeros también que no pueden caminar, que tenemos una asociación que estamos de todo ahí, los que tienen problemas de pies, los que tienen problemas de vista, como yo, pues estamos luchando porque queremos también salir adelante, solamente, primeramente Dios también, yo ya también, primeramente Dios, yo quiero progresarme porque también quiero comprar un instrumento más bueno, voy a empezar también, quiero dar clases también a las personas que quieren aprender, que quieren luchar, como yo. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.